Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Yo quisiera referirme a un tema que lo subía a mis redes sociales. Siempre nosotros ponemos las audiencias del caso Medusa como cualquier otro caso que se ha publicado por el Poder Judicial. Son casos públicos que ustedes pueden entrar. Lo que pasa es que como hay tantas y son tan largas esas lecturas, la gente ya prácticamente ni las busca, ni las oye, ni las ve. Eso pasa y casi que ni los medios se dan cuenta de lo que está pasando porque es una lectura larga, muy aburrida para muchos, es verdad, incluyendo los abogados que se duermen de vez en cuando. Entonces, yo quisiera hacer un recuento hasta terminar con un titular que ustedes vieron este fin de semana. Este fin de semana, un titular que decía, aumenta las horas de audiencia del caso Medusa. Dicho así, simplemente, cualquiera podría decir, bueno, van a trabajar más y ese tiempo es suficiente. Sin embargo, el mismo juez había advertido que de no imponerse un tercer día, un día adicional, es poca la posibilidad que tiene de avanzar. Incluso habló, dijo, nos vamos hasta las 11 de la noche, eso no es de humanos. Finalmente, se le aumentan tres horas cada día el proceso, sería hasta las 9 de la noche. Y él mismo había dicho, literal, que con ese tiempo no era suficiente para avanzar todo lo que quiere. Por lo tanto, el caso Medusa está prácticamente empantanado. ¿Cómo comenzó ese proceso, esa discusión? Hace tres semanas, la magistrada Jenny Berenice Reynoso habló también, hubo un periódico que recogió parte de lo que ella había dicho, pero yo quiero aprovechar y compartir con ustedes, literalmente, porque vamos a ver lo que ha pasado en uno y otro día. Es como una memoria de ver cómo este proceso llegó hasta aquí, finalmente, con tres horas más en cada una de las audiencias, para el caso Medusa, que el mismo juez catalogaba que no iban a ser suficientes. Es un caso importante, es relevante, y esto podría traer consecuencias en el futuro, así que solo tomen nota. Vámonos con Jenny Berenice Reynoso, señor director. Relativo al formato de presentación de la audiencia preliminar, en este caso, en lo que respeta a la presentación de la acusación, el Ministerio Público entiende que la presentación de las pruebas en el formato en el que acaba de hacerlo el órgano acusador, en modo alguno es violatorio a las disposiciones del artículo 300 del Código. Lo que sí es violatorio al principio de razonabilidad y a la tutela efectiva del debido proceso y al plazo razonable sería, honorable magistrado, lo contrario. Por demás, está desnaturalizando de forma absoluta lo que es una audiencia preliminar. Y lo que es una audiencia preliminar no lo decide el Ministerio Público, lo decidió el legislador. Pero si nosotros quisiéramos ver doctrina y jurisprudencia comparada los dos códigos que más se asemejan al Código Procesal de República Dominicana son Costa Rica y Panamá. Ya que Perú hizo diferencia que nosotros no tenemos, por ejemplo, el proceso en contumacia, entre otras figuras jurídicas, si no vamos a El Salvador y otros países que adoptaron este código, observaremos de este análisis comparado que tanto Costa Rica como Panamá son los que más figuras jurídicas similares tienen y que prácticamente los códigos son los mismos. En ese sentido, honorable magistrado, el Ministerio Público quiere, como ha establecido cuestiones, de plazos razonables y de debido proceso, que el debido proceso, obviamos que de todas las partes, el mismo derecho que tiene cada uno de los imputados que está aquí, de las 63 partes imputadas, de que se presente su caso en un plazo razonable, lo tiene el órgano acusador, lo tienen los intervinientes voluntarios, lo tienen las barras de los querellantes. Y sí, sí, aunque nunca lo queremos reconocer, lo tiene también el Ministerio Público, porque existe un principio 11 y un principio 12 que dice que somos iguales ante la ley y entre las partes. No se lo está inventando el Ministerio Público. Ese principio de igualdad tutela derecho de las partes, no sólo de un acusado que entienda que puede torpedear el proceso, violar los plazos razonables, porque sí, porque quiere. Este proceso, usted, honorable magistrado, lo recibió el 22, el día 2 de julio del 2022. Cumplimos un año, si hubiese sido un bebé, ya caminar y corriera. el día 2 de julio del 2023. Es decir, que tenemos un año y dos meses. Y sí, aunque ningún país lee con punto y coma los hechos. Está bien, leímos los hechos con punto y coma. Hubo que describir hasta lo gráfico, porque a pesar que de las 63 partes, más la barra del órgano acusador, más las dos barras de los querellantes, más un interviniente voluntario, más 29 civilmente demandados que hay aquí, dos partes decidieron que no. Que la forma en la que se presente el acto conclusivo no es ese. y nosotros decimos y queremos que el tribunal nos diga los fundamentos en lo que una presentación sucinta de la acusación es violatorio al principio de razonabilidad y es violatorio al principio al artículo 300 del Código Procesal Penal. Nosotros queremos que el tribunal lo establezca, porque si el tribunal lo establece como respeto a derecho de defensa, esto es importante y ¿por qué es importante magistrado? Porque ha dicho la Suprema Corte de Justicia casándole una decisión a la segunda sala de la... Ahí básicamente lo que aspiraba el Ministerio Público es a que se permitiera presentar un resumen, resumida a la acusación, no completa las 12 mil páginas, eso fue rechazado por el tribunal. Ella decía estamos listos para estar aquí los siete días de la semana si es necesario. Entonces eso fue ese día, eso fue rechazado, no se permitió, hay que presentarla completa, pero en la siguiente jornada de la semana pasada, el siguiente día el juez planteó un asunto. El juez dijo que era necesario añadir un día al caso Medusa, que era necesario. Vamos a ver los motivos que tuvo el juez y lo que pasó allí. Allí los abogados dijeron básicamente que no tenían tiempo para eso. Vamos con ese momento. El tribunal ha visto bien establecer una nueva calendarización en cuanto a lo siguiente. A partir del próximo lunes, 2 de octubre, el tribunal calendarizará el proceso los lunes, martes y viernes. Pero sumarle un día más honorable es casi imposible. Yo represento a un cliente que es norteamericano, que no vive en la República Dominicana, que hace un esfuerzo sobrehumano en irse los viernes en la noche y retornar los lunes a las 11 de la mañana para darle cumplimiento a los llamados a la justicia. Es una cuestión un poquito difícil. En el caso particular mío, yo soy un abogado de cierto ejercicio profesional, tengo una multiplicidad de compromisos profesionales. Es que todos lo tenemos, doctor. Sí, magistrado, pero perdón, perdón, magistrado. Sencillamente quiero externar, señoría, que de mi punto de vista se nos hace prácticamente imposible para vivir en la República Dominicana, vivir dignamente, tenemos que tener tres y cuatro empleos, como es el caso mío. Soy profesor en la Fuerza Aérea, profesor en la Marina de Guerra, funcionario en una universidad, ejercicio privado, señoría. En el caso nuestro, nuestro representado tiene una multiplicidad de cuestiones que casi no puede. Uno mismo también a veces se le dificulta llevar otro proceso que está en el camino porque nos está cogiendo poco de tiempo. De poner tres días, probablemente yo tendría que renunciar a la defensa de mi representada. ¿Por qué? Porque viniendo tres días a la semana aquí, entonces tendría que dejar de ganar lo de sustentarme fuera de esta audiencia, porque no puedo. en mi caso yo soy única defensa y en este proceso hemos podido sobrevivir, hemos podido subsistir, hemos podido resistir gracias a la solidaridad de los colegas, pero de esa solidaridad no se puede abusar. Nosotros, no solamente porque tenemos compromisos laborales que nos impiden un horario tres días a la semana, sino porque el ciudadano que representamos es una persona que tiene las obligaciones y compromisos laborales igual. Es verdad que el tribunal ha dicho que eso se va a ver, que eso se va a revisar, pero, pero, cortar la jornada laboral de una persona, de abogados y ciudadanos tres días, yo creo que es afectar un derecho tan fundamental. Entonces, ¿qué usted propone? ¿Que duremos aquí hasta qué hora? ¿Hasta las 11 de la noche? Que sea hasta las 7 y media. No, doctor, eso es imposible, yo no avanzo hasta las 7 y media de la noche. Ah, bueno, pero... Lamentablemente, doctor. Yo trabajo en Montecristi y estamos viniendo de manera difícil los martes y los viernes. El hecho de incluirnos un día más probablemente nos va a afectar no solo lo económico, la salud y quizás hasta la vida. En realidad, todos estamos en shock porque no esperábamos la extensión de este calendario un día más. Estoy representando a la defensa pública, somos tres defensores, nosotros no tenemos a quién delegar en este proceso, o sea, si no podemos venir ninguno de los tres, entonces, hay tres personas que quedarían sin asistencia. Otra situación es que los imputados tampoco tienen a quién delegar y tienen todas situaciones personales, trabajo, situaciones de salud. Hay mujeres aquí que son madres, que tienen hijos, tienen que atenderlos, cuidar del hogar. No estamos de acuerdo porque en el país que vivimos todos somos testigos, las cosas cada día van más en aumento y nosotros a movilizarnos aquí tenemos que gastar combustible, comida y demás y un día más eso no nos va a perjudicar totalmente. Esos solo fueron algunos de los argumentos, faltaron otros, yo estoy en el caso Pulpo, yo tengo otras ocupaciones, mi defendido tiene otros trabajos, bueno, todos tipos de excusas. Esa audiencia fue la penúltima, el juez quedó pendiente de decidir, el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que es el que lleva el caso Medusa quedó pendiente de decidir. Recordemos que este es el caso que involucra al ex procurador general de la República Jean-Alain Rodríguez y compartes. Bueno, pues la decisión fue finalmente que se suman unas horas, seis horas semanales al pasar en vez de las 9.30 de la mañana los procesos van a empezar a las 9 de la mañana en vez de terminar a las 6.30 de la tarde terminarán a las 9 de la noche y serán solo dos días con lo cual la idea del juez de que se añadiese un día más quedó descartada. Entonces me ha preguntado alguien aquí ¿los procesos se adaptan a las personas o las personas a los procesos? Bueno, aquí los procesos parece que se adaptan a las personas incluso con sus argumentos. Imagínese usted un imputado que puede decir bueno, que yo estoy trabajando como imputado. Bueno, pudo estar perfectamente en Najayo, por ejemplo. Muchos están en Najayo, muchos están en las cárceles. pero este es un caso que muestra una situación especial digamos porque aquí en República Dominicana no existe como una estructura de cómo se juzgan este tipo de casos que son casos complejos, casos de corrupción, son casos que están presentándose por primera vez en los tribunales de la República, quizás el mejor antecedente era el caso Baninter y Baninter trabajaba más. En el caso Baninter se llegó a trabajar cuatro días corridos. Entonces, la verdad que solo para que conste en acta y lo tengan ustedes para poder seguir y cuando le digan aumentaron las horas, sí, pero ¿de qué modo se aumentaron las horas? Fue con este debate previo. Fue que no se pudo poner un día más. O sea, ahí al final el mismo juez dice si aumentamos un poco eso no será suficiente para avanzar. Por lo tanto, no habrá avance. Ya veremos qué pasa en el caso Medusa. Hagamos esta pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!